Bueno, con la Ministra y todo el equipo, tuvimos un encuentro con las regiones sanitarias de la zona, tres regiones sanitarias, ¿cierto? Donde hubo una gran cantidad de intendentes, unos 30 intendentes con sus secretarios de salud, donde la Ministra nos pudo contar los objetivos y los ejes que tiene el área para la provincia de Buenos Aires y la forma de trabajar en conjunto con nuestros municipios. Luego fuimos recorriendo con la Ministra y su equipo y los intendentes nuestro hospital regional y bueno, aquí estamos hoy para escuchar las preguntas de ustedes. Bueno, a la Ministra, primero Radio Elgrano 95.3, preguntarle si nos puede contar brevemente el plan de seguridad que hay para los hospitales en la provincia, este nuevo plan. Y la segunda pregunta también brevemente, si me preguntarles si hubo un recorte con respecto a los concursos para jefanturas y médicos residentes en la provincia. Ok. Bueno, en relación al plan de seguridad, nosotros cuando asumimos nos encontramos con una historia bastante crítica en relación a los hechos de violencia que vinieron aumentando en los últimos 4 o 5 años. Entendimos que si bien se había iniciado junto con los gremios y con el Colegio Médico y el Ministerio de Salud y en algún momento inclusive el Ministerio de Seguridad, un programa para violencia cero en los hospitales, que era necesario revisar las acciones que se habían hecho hasta el momento y también por la gravedad de los hechos y por la política que la gobernadora ha implementado a partir del Ministerio de Seguridad de cuidar a los que cuidan, en esa misma lógica de cuidar a los que cuidan, le planteamos la necesidad de tener este problema ya en un nivel superior de gobierno a la cartera sanitaria y fue inmediatamente que decidió y designó al Ministro de Seguridad para fortalecer todas esas acciones que estaban dentro del programa y también le dio la indicación de reforzar todas las áreas de hospitales. Entonces lo que se hizo fue identificar los 30 hospitales que en los últimos 4 o 5 años han tenido mayores hechos y más graves de violencia y en esos hospitales se determinó una primera instancia para la evaluación de la situación en materia de seguridad con relación a la cantidad de personas que están hoy cuidando, que no ocurran hechos, o sea, previniéndolos, que no solamente consta de personal de la policía, sino también cuidadores de hospitales y si funciona o no funciona el botón antipánico que se había instalado, las cámaras de seguridad, es decir, todo un relevamiento, un diagnóstico para después, acorde a la situación de cada hospital, garantizar en una primera etapa cuestiones mínimas como es la cantidad de efectivos necesaria, que las cámaras funcionen y los botones antipánicos funcionen. Y en una segunda etapa se va a pensar, desde el punto de vista de la seguridad, en mecanismos de circulación dentro de cada uno de estos 30 hospitales que funcionen con un efecto cerrojo para que si lamentablemente pudiera ocurrir algún hecho, sea más fácil identificar lo que hoy no ocurre, quién es el responsable de eso. Y esta pregunta está bastante alineada, atada con la segunda, que tiene que ver con las residencias, porque son los residentes los que en gran medida han venido siendo víctimas de todas estas situaciones. No tenemos ninguna política que tenga que ver con recorte de jefaturas o de nombramientos. Hemos abierto la misma cantidad de cupos que el año pasado y nuestra intención es poner en marcha un programa que hoy tuve la oportunidad de compartir con los señores intendentes y los secretarios de salud, que tiene que ver con las residencias, que es Quiero Ser Residente, una política fuerte en el sentido de la inversión que pensamos hacer, no solo en la cantidad de residencias, en la especialización que se va a buscar, sino también en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo para la gente que decide formarse en la provincia, que tenga la posibilidad de encontrar no solamente un espacio de formación, sino un proyecto de vida, para lo cual vamos a trabajar con los intendentes, sobre todo en esta política de recursos humanos, pensando en las necesidades que hay en los distintos municipios para cubrir especialidades o cargos. Respecto de lo de la seguridad del ministro Ritón, doble de la policía hospitalaria, ¿cuándo se implementaría? ¿Diene mi idea? Básicamente, seguramente este año, ahí lo que se requiere es la capacitación del personal, y eso es lo que más tiempo va a llevar. Mientras se está haciendo el relevamiento, ya se está capacitando y se está, en realidad, elaborando los programas de capacitación y capacitando a la gente que ya está cumpliendo con la función. Lamentablemente, los hechos son tan graves y frecuentes que nos exigen hacer todo al mismo tiempo, no en simultáneo. Así es que pensamos que en los próximos cuatro o cinco meses eso ya se va a poder implementar, es parte de la segunda etapa. Y, bueno, va a haber también una inversión importante en todo lo que se reconoce como horas poras, que son los honorarios que cobran los efectivos por realizar esta tarea. Y ahí también la gobernadora, de alguna manera, ha decidido ajustar los honorarios en relación a lo que se viene invirtiendo, pero siempre con el análisis del relevamiento que se está haciendo ahora. Porque también hemos detectado incumplimiento en algunos hospitales a pesar de que estaban recibiendo los honorarios. ¿Cómo ha encontrado lo que le ha hecho un día? Bueno, yo conocía la situación a través de los colegas que tuvieron la posibilidad de visitarlo en febrero, a través de las directoras que constantemente nos están planteando las dificultades que tiene el hospital. Es una imagen triste, desoladora, por momentos, cuando uno camina el hospital. También destacar que, lamentablemente, la provincia, sus 79 hospitales, están en una situación complicada y muchos, diría que por lo menos 20, están en una situación peor que la del hospital aquí. Esto no es un ranking de pobreza ni de situación crítica, sino simplemente para dar cuenta de la manera en que nosotros vamos priorizando los abordajes y tratando de dar respuesta en función de esas categorías que parten de una situación de infraestructura tan complicada como que el techo se puede caer, a situaciones donde se inundan, a situaciones donde a lo mejor una remodelación rápida podría contribuir. Creo que la situación del hospital aquí es una intermedia y, obviamente, nosotros, que ya empezamos a trabajar con la dirección para resolver estos problemas, no nos damos mucho tiempo para darle a la sociedad cuenta de que estamos no solo preocupados, sino ocupándonos de la situación. Ministra, hace algunas semanas se produjo una situación de confusión con la directora del hospital. Se habló durante algunas horas de que se había pedido su renuncia. Después esto fue aclarado. ¿Qué fue? ¿Fue una confusión? ¿Realmente se le había pedido la renuncia a la directora del hospital? ¿O alguien quiso aprovechar en el medio para generar esta situación de confusión? Bueno, eso no me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer a título personal. Desde que comencé la función estoy renunciando. De la misma manera que me renuncian a mí, es probable que le haya tocado la renuncia a las directoras. Digamos, esto, con todo el respeto a ustedes como profesionales, sabemos que estas cuestiones también existen, operaciones de prensa o como quiera uno llamarlas. Sembrar, en última instancia, incertidumbre, miedo en la población, desconfianza, nada productivo, nada constructivo, nada más alejado, esa noticia de lo que es nuestra voluntad. Obviamente, también aprovechar la oportunidad para decirlo, no solo frente a ellas, sino como lo estamos haciendo con todos los directores. Nosotros consideramos que la situación de la provincia no da como para tener mucho margen de error, lamentablemente. Entonces, se trata de tener vocación de servicio, de voluntad, de presencia, de compromiso, pero también de saber hacer las cosas y resolverlas. Con lo cual, todos estamos con la renuncia en la mano para que la gobernadora, cuando lo considere necesario, utilice esa renuncia para alguien que pueda cumplir mejor su función. Así es que la idea es llevar tranquilidad a la población, dar cuenta de que nosotros nos estamos ocupando y preocupando por el hospital, y que vamos a estar trabajando con ellas todo el tiempo para resolver los problemas, más que en estar buscando que solo ellas los resuelvan. ¿Puedo darle algo? No, no, no. No, el doctor Lerda, cuando subió oficialmente, habló de la importancia esta de digitalizar, no sé si es el nombre de las historias clínicas de los hospitales. Bueno, se habló de esto. ¿Se va a dar? ¿Es un hecho? ¿Cómo se implementa? Bueno, nosotros, dentro de todo lo que es nuestro plan de salud, tenemos previsto trabajar mucho sobre los sistemas de información. Es clave tener un conjunto de datos mínimos, básicos, para poder llevar adelante la gestión. Abogamos mucho por la historia clínica única, y entendemos que eso debe ser una herramienta, sí o sí, trabajada con el municipio, para poder integrar todos los distintos mecanismos de financiamiento, que son nacionales, provinciales, municipales, y todo lo que es la situación de salud de la población. Entonces, en principio, se trataría de integrar todo lo que es la atención primaria con el hospital, o sea, los centros de salud, y tener en esta, que puede llamarse historia clínica, que puede llamarse base de datos, que puede llamarse, como sea, que en cualquier caso es un sistema de información, que nos va a servir para la referencia y contrarreferencia, es decir, los pacientes que van del hospital a los centros de salud, de centros de salud al hospital, de tal forma que, en la medida en que uno vaya alimentando esa historia clínica, cuando la persona consulta, uno tenga un perfil ya de todo lo que es su historia de vida, y su historia de salud, y entonces también sea más eficaz, y más eficiente al momento de dar la solución. Es algo, digamos, que celebramos, la iniciativa, y que obviamente vamos a acompañar, y que aspiraríamos a que en todos los municipios se dé. Ministra, preguntarle con respecto a cuál es la cadena de pagos hacia los laboratorios, de insumos, y bueno, principalmente con respecto a liga política. Nosotros, cuando asumimos, nos encontramos con una deuda de 2.600 millones de pesos, que en gran medida respondían a 600 proveedores, y muchos de esos tienen que ver con insumos y medicamentos. El Ministerio tiene un mecanismo de compra que está dividido en tres partes. Una parte es todo lo que tiene que ver con las drogas oncológicas, otra parte son las compras hospitalarias, y otra son las compras centralizadas. Lo que estamos haciendo ahora es revisar cada uno de estos circuitos. Hemos detectado, por ejemplo, a partir de los recursos de amparo que encontramos cuando comenzó la gestión, 1.500 aproximadamente, que son casos judicializados de personas que no recibieron su tratamiento. Entonces, esa demora que lleva a una persona, imagínense, a hacer una demanda judicial, está dando cuenta que el proceso de compra no es eficiente, no está bien organizado. Entonces, todo lo que tiene que ver con banco de drogas está siendo revisado y reformulado. Y luego, en lo que hace a las compras hospitalarias, ahí hay un tema de gestión muy importante, es algo que está descentralizado, y ahí otra vez es una responsabilidad que recae en la dirección de los hospitales, que nosotros acompañamos desde el nivel central, pero si hay retrasos, tiene que entenderse que el primer mecanismo o el primer lugar de falla es en la dirección del hospital. Si no hay más preguntas, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Ramallo, porque hemos recibido una gacetilla del gobierno local hablando sobre una campaña que hay de UNICEF pidiendo donaciones para... Sí, no sabemos de dónde salió, yo ya lo aclaré, hicimos una nota de la verdad, diciendo que no hay ninguna campaña que haya surgido desde el hospital. Pero el tema es que nosotros chequeamos el número telefónico que es de UNICEF. Muchos de los vecinos han recibido llamadas de UNICEF. Esta dirección, esta gestión no tiene ningún compromiso ni acuerdo, nada con UNICEF. O sea que desconocemos totalmente, por eso pedimos a la población que nos pasen el número de tarjetas de crédito, inclusive venimos puerta a puerta pidiendo recursos y hasta el número de tarjetas de crédito. ¿Listo? Una consideración sobre el convenio firmado con los otros municipios. Sí, no sé, director. Sí, en principio contando que estamos firmando convenios marcos con los municipios y los generales con la intención de seguir los ejes que ha planteado la ministra esta mañana en salud materno-infantil, emergencias, salud mental y adicciones. En esta primera etapa con los municipios de estas tres regiones que tienen un fuerte impacto en la salud de la población por la cantidad de población y por los servicios que disponen. Contamos con la presencia del intendente de Chivilco y que tiene un hospital municipal de alto nivel con el cual tenemos en carpeta a firmar en corto plazo un convenio por todo el servicio de pediatría y de neonatología que ellos disponen a nivel municipal. Es la suma de los esfuerzos de los municipios con la provincia buscando ejes comunes de trabajo aprovechando los mejores recursos en el lugar donde estén y poder desde la provincia redireccionar hacia aquellos que han desarrollado cosas como en el caso que comento de Chivilco y apoyarlos. Y en el complementando lo que decía la ministra nos interesa fundamentalmente con los intendentes que tienen atención primaria de la salud es decir los centros de atención primaria de la salud la integración con el segundo nivel de los hospitales que a veces es muy difícil porque cuando uno habla de derivaciones habla de derivaciones del segundo nivel es decir emergencias pero el control de la embarazada el control del niño sano el seguimiento diario el buscar al chico en la casa cuando sale de alta es fundamental el de los centros de salud y si no estamos comunicados digitalmente si no tenemos acceso al hospital es un problema eso es lo que estamos firmando hoy y bueno estamos sumamente agradecidos al trabajo de los directores de la región porque se han reunido muchas veces con todos ustedes y bueno y a los intendentes y secretarios obviamente porque han venido a todas las reuniones que los hemos llamado y que nos hemos convocado y que tienen vocación de servicio y de compartir la tercera y cuáles son las otras dos tercera cuarta y décima está el intendente de Chiquicoy Britos Preamino Martínez de Nuevo Julio Barroso también pueden preguntarles a ellos una verdad ministra ¿qué va a pasar con los becarios que hacen y restan en una situación laboral precaria? bueno hubo un par de años una en el marco de una paritaria un acuerdo que se hizo para la incorporación de aproximadamente 2.800 personas para ocupar distintos puestos de trabajo dentro de hospitales dentro del sistema que se combinó y van a pasar a ser planta permanente o transitoria acorde a la situación de cada uno nosotros vamos a respetar ese acuerdo paritario a pesar de que solo se incorporó en el tiempo desde la firma hasta ahora un escaso porcentaje pero bueno somos muy respetuosos de todo el trabajo conjunto con los brevios entonces vamos a respetar ese acuerdo y se van a incorporar estas personas la realidad es que las múltiples cuestiones que hemos tenido que ir ordenando dentro del ministerio nos han facilitado que estos trámites que son de muchos años tengan prioridad porque nos hemos encontrado con estos recursos de amparo que mencionaba las deudas entonces la decisión la voluntad es de respetar ese acuerdo y que toda persona que haya entrado dentro de ese marco de paritaria pase a ser planta permanente esta ya sea incorrecta